Los ex trabajadores de la fábrica penquista El Ferrol, ex Gazelle, presenciaron el cierre de sus instalaciones este viernes. Algunos operarios formaron parte de la empresa por más de 50 años y muchos no querían que este momento llegara. La emotiva ceremonia contó con la presencia de cerca de 300 trabajadores quienes dieron un simbólico adiós a la empresa a la que regalaron parte importante de sus vidas. Las polémicas también estuvieron presentes ya que con la llegada al lugar del alcalde de Concepción, Patricio Kuhn, y el diputado Enrique Van Resselberghe, algunos trabajadores reaccionaron de mala manera comenzando a gritarles que se retiraran de inmediato del lugar. Sin embargo, el presidente del sindicato de trabajadores indicó que solo se trató de un malentendido ya que ellos mismos los habían invitado. Gracias.